¡Muy buenas a todos! Soy Rosy y hoy os traigo el capítulo número 3 de Monster History 2 Monster Hunter History 2 o Monster Fantasy History 2 Por lo del rol y tal Ole, 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 ole Vale, ya estamos en el juego final del juego O sea, en el juego final del juego Interesante, no tengo, no tengo para ponerte ropas Aspectos, aspectos Ah, no, pero esta es aspecto Ah, bueno Ah, bueno, fijaos, este es el aspecto Que se lo vamos a poner Vale, cuando ya ha salido el juego final Vale, y este es el aspecto de Cuando, como empiezas en Monster Hunter Rise Y se lo voy a dejar porque Creo que mola, no sé Sí, mola Pero cuando tengamos armaduras nuevas Pues se lo, se lo cambiaré Pero sí, sí me gusta, sí Me gusta más que con el otro Con el otro aspecto Y bueno, vamos a ver Que tocaba hacer Ya no me acuerdo que tocaba hacer Eh, todavía estoy pensando Todavía estoy pensando Cómo va a ir la serie O sea, si vamos a tener capítulos todos los días O, bueno, de momento No lo sé De momento voy a grabar Y lo que me dé tiempo, pues Pues yo que sé Bueno, vamos a hablar con Vale Venga, vámonos Tarde Yo siempre voy de tarde No de noche Ya iremos de noche La cámara ya va rara Así que no os preocupéis Porque se calienta la cámara Si me veis así un poquito Un poco, poco fluido Vale, ¿y para dónde, hostia? Para acá Vale Uh, ¿qué ha pasado? ¡Qué ha pachado! ¿Qué ha pasado? ¿Vale tan bonita en donde el de la preysa Sin토ro thef En plancillos ¿Vale tan bonita en donde? A mala rockets Las posibilidades El hatteo ¿Esta color? ¿Qué ha pasado muy mal? At空 ¡Yo voy de ahí! Voy a utilizar Señ Vermśli Vamos a buscar Si te voy a buscar Necesitas ¿Cohasta ¡Esto! Aspen Dijined A ver ¡Chau! Esa tahu Para kart Bueno Lo de los Monster Hunter últimos. En Monster Hunter World fue en el primer sitio donde salieron. ¡Pimba! Bueno vamos allá Los monstruos dejan huir a su paso Rastraemos en busca de huir, si vemos que unas cuantas, los lafarillos se encargarán de los demás Muy bien Vale, va por aquí Vale Tiene unos huesecillos Espérate, ya que estoy aquí Que nunca está de más Salud Quien es que se escucha Por aquí Quien Quien Degrass Quien 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 Vale, andado con los rastros de un monstruo, así que ahora tenemos que seguirlo Pues le pasa algo raro el mando, no me digas que me tengo que comprar un mando nuevo Como que se para, veis Le voy dando para adelante, se para, se para Y para atrás Para atrás no, es para adelante solo Le falta batería al mando, así que... Venga, vamos a darle cañita ahí, un poquito de combate ¿no? De vez en cuando no está mal Estos eran ágiles, así que hay que hacerle ataques técnicos Pues está duro tío Ahí estamos Que me da el ataque de... de estornudos Vale Continuemos Para bingo Se queda pillado, no sé por qué, pero bueno, da igual Voy a meterme aquí Pone gara de monstruo, así que me voy a meter aquí Esto puede ser que venga aquí Y me den de hostias Seta especial Ah mira, hay un cofre por aquí Por aquí Se para tío Amuleto a la suerte A ver Objetos, combinar Equipo Amuleto ¿Cómo que nada? Acabé de pillar un amuleto a la suerte Ah bueno, espérate Amuleto Ar Britt통 Amuleto Sol Amuleto en la suerte Amuleto Amuleto me separa pues no, no lo voy a despertar ves, el este no se para ah, pues se hace cosas raras, mira, mira, mira no me digas que se me ha jodido el mando, me tengo que comprar un mando nuevo pues no me si no me gustaría no me gustaría le voy a cargar para el siguiente gameplay a ver si se arregla pero no molaría en nada osea, me gustaría cambiarlo el que estoy utilizando es el de Wii U pero no molaría bueno ehh bueno ostias estos harán ataques potentes técnicos hacen ataques técnicos venga no 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 tampoco nos ha llevado mucho tiempo eh pues nada los gameplay los gameplay van a ser de media horita chicos eso si cada media horita pues lo dejaré para por lo menos hacer unos cuantos me gustaría hacerlos más más largos pero no ahora no ahora no puedo hasta que no tenga unos cuantos grabados no 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 que no van a comer que no van a comer pues nada venga vamos yo creo que hace técnicos vamos cambia de monsting claro yo creo que hace técnicos osea ágiles creo no venga vamos allá yo creo vale vamos allá vale hace hace técnicos no hace ágiles hace ágiles hace ataques ágiles tío y yo que habilidades tengo cambiando no ahora hace ahora ha hecho uno técnico y él no es el 21 se quita el la mierda es también ese ¡Oh, qué bien! ¡Vaya mierda de Nugger! ¡Vaya mierda! ¡Vaya mierda! ¡Ah, pues nada! Pues nada, vamos a hacer la habilidad de esta de vínculo. No, voy a seguir sumando. Vale, un ataque más lo voy a hacer y voy a hacer el de nivel 2, ahora ataca de manera distinta, pues me la voy a jugar, antes hacía ataques técnicos, ahora seguramente haga ataques agilio, ves, lo sabía yo, ah le hemos ganado, le hemos ganado Pues no está mal, no está mal, no está mal, no está mal, está mal Vale Vale, hay que tirarles una bola de pintura antes de vercerlos, vale No, huevo, monstie, monstie, pues venga, vamos Vamos para allá Me da a mi que como esta cueva, mira, lo iba a decir, digo, como esta cueva sea igual Ah, no, no es igual No es igual, parecen iguales, pero no, no son iguales Pero, joder, por lo menos, menos mal A ver, por aquí Venga No me apetece pegarme ahora con ningún bichejo No me apetece Sugar Otra vez igual que antes Está durmiendo, pues nada Vamos a recoger lo que hay alrededor Esto es igual Que en el Que en el juego original O sea, en la primera parte Cosa que Podría haberlo hecho un poco distinto Pero bueno, el juego viene de 3DS Lo sacan ahora en PC También Y en Nintendo Switch Les puedo entender A ver Uy O sea que no puedo Conseguir el juego Mira, mira, mira Yendo hacia adelante Va como la cámara Mira, ¿veis? Lo frames de la cámara Va igual Venga, vamos A la aldea A ver los huevillos Esos que hemos conseguido Los huevillos Echale un vistazo a eso Vale, eso es viaje rápido Creo Vale Vale Pues nada Ah, mira Y también te sirve para guardar También te sirve para guardar la partida Eso está bien Es bueno saberlo Joder Se tiran como en Para adelante Se queda ahí como Como Tostado esto A ver Vamos a ver ¿Qué hemos completado? No hemos completado Ni una, macho Bueno Pues vamos a ver Los huevillos Venga Hay que lesionar huevos Este Vamos a ver Un bulldrome Venga Venga Tío No puede haber Un bicho más Y este va a ser El Pollastre Este Mígalo Mígalo A ver El grupo Mustis Vale Aquí vamos a poner A Bulldrome Que es de fuerza Bueno Y este de aquí Y ya que lo llevamos Lo llevamos todos ¿No? ¿Para qué? Vale Pero el Principal Bueno Hasta que no suban Los otros A ver Hasta que Vale Es bueno Porque así Tenemos Varios Tengo que Sí Tengo que cargar El mando Que se le está Yendo la pinza Mira 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 Hasta que Llega allí Mira Si voy así De lado Va bien Toma Qué No лед Ademas Quase 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 ¿Hace que llegue a la ciudad de la ciudad? ¡Ahora! 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 ¡No! 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 No, 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 no. ¡Sí, sí, Raider! ¡Gara, sí, ha sido el poder de Raider! ¡Vamos a preparar la otra pregunta! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola, Raider! ¡Señor a la ciudad de la ciudad! ¡Vamos a ir a ver el momento! Melnix, o no se que ha dicho. En el puerto. Vale. Se vuelve. Todo loco. A ver que le pasa. Que hostias. Venga, vamos a hablar con Kaya. Si llegamos, eh. A lo mejor no llegamos. ¿Sima de la zona? ¿Sima de la zona? ¿Sima de la zona? No volvió a ninguno, venga, venga, dilo, tío. Ah. Mmm. Si ori hie. ¿Alguno? Habéis visto que pone bigote blanco, ¿no? Cuando dice si ori hie. Si ori hie. ¿Eso es la cabeza? ¿Pero es la cabeza? No, eso es la cabeza. La cabeza, la cara, la cara. No, pero esta es la cabeza. más que la que la que la la samba no 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 yusitai gala様は笑っていたけれど完璧に武装していったライダーはみんな真っ青よ Por supuesto que todos damos a diderir todo a todos los tiempos, ¿verdad? El movimiento es como se roba cada uno de ustedes. Esa es lo que es el castigo. Oye, esta es un permitido a la señora. Mira, estoy enfadando y ahora vamos. Si no tenemos como hacienda un monstruo, ¿verdad? Es como si es interesante. Ole Bueno, pues nada Vamos a dejar aquí el gameplay De hoy, cortito, van a ser todos más o menos así Así que nada chicos, muchas gracias por verlo Y nos vemos el próximo, adiós